¡Hola amigos los canarios! ¡Hola a mi YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Como siempre, ya hacía tiempo que no subí en ningún aviario. Y diréis, ¿dónde está Juan? El aviario de José Barrientos, uno de los precursores del ozo japonés y de la raza española. Aquí de Mallorca, este hombre muy muy conocido aquí y uno de los grandes canaricultores que ha hecho historia en España. ¿Por qué? Porque la raza española es muy debido. ¿Cómo estás José? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues explícanos primero el aviario que es lo que nos cría. Y mirad los cálidos de los en plan. Impresionante. Ahora lo vamos a grabar. Explícanos. Bueno, pues yo ahora me limito a tener tres razas, raza española, joso japonés y el Arifansi. Me terminó de enamorar ese pájaro por la elegancia como las otras dos razas son son bonitos. El tema del tamaño es una raza muy 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 interesante para para gente inexperta o experta. O sea que es un tema que nos que me enamora vamos. Sí, obviamente que sepáis el cría. Postura lisa, pero pequeña. Vamos a hacer claro, ¿no? Para que la gente no entienda. El raza español. Vamos a enseñar cada ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos, explícanos, ¿qué es lo que tiene por aquí? Mirad esto. Yo sé lo que son, pero es para la gente que nos conoce y no entiende. Mirad, 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 mirad. Mirad que abre. Guau, flipante. Pero primero, ¿estos qué son? Estos son hoso japonés. ¿Hoso japonés? Son pájaros que suelen ser de miniatura. Son pájaros que no deben de hacer más de 11 centímetros y medio o 11. Lo suyo es, contra más pequeño mejor, pero sin perder la forma, sin perder esos detalles que los caracterizan como el cuello, las patas. Mira, mira, voy a poner aquí unos ejemplos, algunos ejemplos, ¿vale? Voy a ponerlo por aquí. Madre mía, es que son miniaturas, señores, miniaturas. Hacerme caso de que aquí hay calidad, ¿eh? Estoy harto de aviario y esto es una calidad extraordinaria. Mira, mira, mira la postura que coge. Mira, mira, mira este. Guau, los fliplikes. Qué bonito, ¿eh? Pues es una raza que yo desde hace muchísimos años, prácticamente desde que empecé, empecé a trabajar en hoso japonés y empezamos a traerlo hace muchísimos años dos, tres criadores de Holanda, de Bélgica y empezamos a poder competir con ellos porque un tiempo aquello era la Champions League y nosotros éramos segunda o tercera división. Y bueno, pues fuimos igualando, igualando, pues que hoy en día el criador de hoso japonés, el español, está al nivel más alto de criadores del mundo. Sí, sí, sí. O sea, no hay tutía hoy en día con esa raza. Sí, sí, con la de estos. ¿Vamos a seguir con la siguiente raza? Bueno, la raza española. La raza española, pues también hace muchísimos años que... Ahora, para los espectadores, esperar un momento y os voy a enseñar desde qué año está compitiendo este hombre. Que algunos ni habían nacido. Para que sepáis, es una leyenda, señores. Y no es leyenda, es muy, muy buena persona. Empezando por ahí. Vamos a empezar, porque vamos a decirlo todo. Muy buena persona. Muy, muy buena. Coincidí con Enreyomilia. Muy buena. Y tenemos una bonita amistad. Y mire, y aparte quería yo grabarle. Vamos a grabarle. Vamos a grabar aquí. Mira, aquí está la bañerita. Obviamente, mire. Aquí los tiene, mire. Nada. Es que, señores, nada es nada, eh. Súper pequeño. Y esta línea, cómo va avanzando, cómo lo va, guau. Es que son, mire. Cabeza avellanada. Sí, la raza española es una raza muy, muy difícil. Es muy complicada, como todas, ¿no? Pero la raza española es muy peculiar. Yo, además, puedo contar una anécdota. La raza española, que cuando en su día los que mandaban en la raza española era Bruggett y era Joder Plaat, cuando hubo un nacional esdenia, yo creo que fue el inicio de la nueva raza española. Y fue una polémica que hubo con un pájaro mío. En aquel momento, ese mismo pájaro me lo descalificaron aquí, en concursos locales. Y yo dije que aquel era el estándar perfecto de la raza española y yo me atreví a llevarlo al nacional de... Denia. De Denia. Y en Denia, no, no, no. Además, no me acuerdo ahora mismo la puntuación, pero una puntuación bastante elevada para lo que se solían dar en aquel momento. Y hubo un debate en las revistas especializadas, tanto de aquí como fuera de España, de la peculiaridad de aquel pájaro porque tenía connotaciones híbridas, que efectivamente venía de canario salvaje de Tenerife. Un pájaro muy pequeño que pude conseguir y de allí, al cabo de los tres o cuatro años, conseguí un pájaro realmente pequeño y lo que decía la raza española. A partir de ahí, aquel debate fue muy positivo porque aquello entramos en la dinámica de hacer la raza que tenemos ahora. Entonces, a partir de allí, yo una pregunta, ¿se hizo el estándar o el estándar se ha cambiado varias veces? Porque no lo sé. De ahí se inició el hacer un estándar nuevo, porque ya ahí entró gente muy importante que hicieron seguimiento de la raza. Y entonces ya prácticamente todos los canaricultores cogeron unas directrices. Esas directrices son la raza que tenemos ahora, que es la raza mucho más elegante, mucho más bonita y tiene un estereotipo más conseguido que lo que hacíamos antes. ¿Cuánto es lo máximo de estándar que se puede? ¿Cuánto es lo máximo que se, más o menos, te ha permitido la raza española? Una pregunta que tampoco sé. 11. 11 centímetros. Lo mismo que es oso, ¿no? Sí, igual que es oso. ¿Tú te gusta? ¿Cómo es? ¿Y el hondo igual? No, el hondo es más. No, el hondo es mucho más grande y el Irish también es mucho más grande. Vale, vale, vale. Pues mira señores, esto es que no mide nada, es que esto es súper, súper pequeño, es más pequeño que un verdecillo, más chico que un verdecillo. Enano. Madre mía del señor, nada. Es que si tuviéramos una moneda de dos euros y era el cepillera, ¿eh? Increíble, sí, sí. Bueno, ya lo veremos. Y le vamos a hablar de la última raza que cría, el London. El Irish, perdón. No, perdón. El Irish, perdón. También es fancy, no es London fancy, es el Irish fancy. El Irish fancy, por eso me confundo. Y el Irish fancy, pues... Este de aquí, vamos a grabarlo para que lo vean aquí. No, esto es de aquí arriba. No, perdón. Aquí hay algún viejo, ¿no? Aquí, aquí, aquí. Estos son los reproductores. Estos son jóvenes. Mira. Incluso... Mira como la postura que coge, ¿lo veas, no? Postura recta. Sí, hace como un ángulo de 45 grados. Miren. Un pájaro muy elegante cuando termina la muda. Vamos a ver. Vamos a ver. Señores, que estamos plena muda. Ahora vamos a preguntarle por la comida. Porque digo yo que proteína tiene que ir baja, ¿verdad? Sí, sí. Ahora os preguntaremos por la comida y por si alguno se interesa por una de estas tres gamas. Y... Mirad. Son bonitos, ¿eh? Pocos criadores de estos, ¿no? Bueno, empieza... Es una... Es una... Una raza que se ha aceptado también, ¿no? Que hay muchos. Ya en... En España ya hay... Hay criadores muy... Muy potentes, ¿no? Muy potentes, ¿no? Con una buena reputación y con ejemplares maravillosos, ¿no? Los puedes ver en... En las redes sociales que ponen... Que ponen... El irlandés... Muy peculiar. El belga también... Tienen pájaros muy bonitos. Y yo creo que nosotros, poquito a poco, pues nos estamos haciendo un poco de sitio en... En esta gama. En esta gama. En esta gama. En esta gama. Poco a poco. Yo ahora, por ejemplo, he conseguido allí... Tienes un ejemplar que es un jaspe. Mira, ahí está. Eh... Hablando de jaspe, mirad. Tres años. Mira, señor, es un jaspe. Porque después me voy a preguntar. Un airy fancy jaspe, pues seguramente... Me atrevo a decir que... Que... Puede que sea el único... El único... Aquí hay dos. Sí, sí. No, no. Hay uno abajo y otro arriba. Y tenemos luego... Ahí está, ahí está. Ahí está. Jaspe y tal. Jaspe son... ¿Simple de ilusión? No. No, eh... Simple. Simple de ilusión. Simple de ilusión. Cs sale uno doble. Y ese, que acordáis, no va ligado al cesto, eh. No. No, no. No, 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 no. Esto va... Por colores. Que entre más de ese, se va retando ozumandio. ¿Vale? Y aquí tienen los hemplares, los... Las hembras. Las hembras. Las tienen debajo, mirad. Sí. Son terenciani ochenta, sí. Ahí. 80... 40, 40. Sistema automático de agua. Wow. Y arriba están los machos. Y arriba los machitos. Os veis por aquí. Wow. Es que... Enano, eh. Es cuando tenéis un acuario muy grande y peces muy pequeños. Se ve esto enorme. Y ahora vamos a hacer un clic y nos vamos a ir a la voladera. ¿Vale? Un momentín y estamos con ellos. Hasta ahora... Pues señores, aquí estamos. Después de treinta segundos, treinta largos segundos nos hacen. Y aquí tenemos lo que es la voladera. Vamos a decir, como son paros pequeños, no necesitan mucho espacio. Vamos... Que ganan espacio. Claro está. Paros más grandes necesitan más espacio para hacer. Y ahora, José, antes de seguir, les voy a poner esto de aquí. Mira. Señores. Campeonato Ornitolóico de España. José Barrientos Ruiz. Mira. Qué año. Del noventa y ocho para que... Mira. Oso, Oso, Oso. Como lo que ha dicho. Que fue uno de los propulsores de Oso. Otro de aquí. Año dos mil. Campeonato Ornitolóico de España. Esto fue en... En ronda. Dos hermanas. No, no. Esto es en ronda. Y este de dos hermanas. Oso. Rizal Suizo. Oso, Oso. Oso. Para que veáis. Estos son dos de los que tiene. Que tiene mucho. Que ha dicho. Bájate algo para que lo vean. Ahora, explícanos. Cada uno es una variedad, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, lo que he dicho... Es que se ve. Raza española. Mira. Raza española. Vamos a poner. ¿Se está sentando el lipocromo o...? O es que... No veas que... Lo veo muy, muy... Qué bonito. La categoría... Llamamos... Pregunta. Categoría, por ejemplo, va de amarillo, pío... ¿Cómo va? O va el lipocromo. Hay lipocromo, hay píos... Hay... Melánicos... Pero el lipocromo entra el amarillo y el... Y el... Por ejemplo... El lipocromo es amarillo. Amarillo y el blanco. Y el blanco. Y el levado. Y el blanco. El hipocromo es elevado, claro. El blanco. Ah, pero el blanco... El blanco y gris entran en la gama de los... El blanco y gris entran en la gama de los... También los lipocromos. Vale, blanco y gris. Vale, vale. Y... El amarillo y el blanco compiten juntos o van apartados. Van apartados. Vale, vale. Por lipocromo, pero según color. El ron no está aceptado, señores. En la base española, no. En la base española, no. En la base española, no. En el boso, sí. En el boso, sí. Pues vamos a mirarlo. Mirad. Los ejemplares nuevos que tiene por aquí... Es una... Un espectáculo. Es un espectáculo. Es bonito, 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 bonito. Pero bonito. Mirad qué cosas más bonitas. Madre mía. Tú sabes lo que me ha faltado? Con una moneda, dos euros y ver los ratitos. Ahora después, si quieres, cogemos uno y lo vamos a hacer una foto para que los espectadores lo vean. Para que vean cómo son de grande. Porque es que aquí no se aprecia. Mira, y estos son los iris. Sí, sí. Mirad. Esto por aquí. Mirad. Que esto. Es lo dicho. Super. Son razas de postura. Además. Mirad. Lo ves allí. El de la punta. La postura que coge. Mirad. Si es que se ve. Es que no hace falta. Mira. Ese... No es que se. Ese tiene un... Es que se ve. Mira, mira. Aquel de allí. Aquel, aquel. Se ve, se ve. Mira, mira la postura que coge. Lo ves aquí. Pequeñito. Si es que os vuelvo a decir. Mira, mira, mira la postura que tiene. Madre mía. Lo ves. Paladitos pequeños. Pero esto es... La panacea. Todo va en qué aula de concurso. Van. Bueno. Estos hacen. El Irish Fancy. Suele ir en este tipo de jaula. Vale. Que es una jaula inglesa. Si. El Hoso va en jaula de bordes. Y el Raza Española. Suele ir en... Perdón. Suele ir en jaula. Vale. Vale. Pero también las ponen a veces en jaulas de bordes. Depende un poco del concurso. Depende del concurso. Depende del concurso. Señores. Para que esté aquí. Alimentación. Te voy a preguntar. Proteína. Pues esto todo el mundo me habla. Razas pequeñas y proteínas. Con cuenta no. Está un poco peleando. O sea, yo trato de dar el mínimo posible de proteínas con las razas pequeñas. Con el aire y no pasa igual. El aire le puede dar más proteínas. Pero dosificar mucho lo que es la proteína para las razas pequeñas. Que no crezcan que sean. Son muy pequeñas. Las razas pequeñas. Yo también tengo una peculiaridad porque es una persona que viajo mucho. Y tengo una edad para poder viajar. Entonces yo necesito viajar y disfrutar un poco con mi señora. Y necesito también este hobby que tanto nos gusta a todos. Claro. ¿Qué ocurre? Pues yo el pienso va muy bien. Que yo le doy el C15. Y le doy pues también alpiste. Alpiste. Pero con poca. Mantenimiento de belleza. Pero bueno. Cualquier tipo de. Mantenimiento. Si. De mantenimiento. Un test de freé. Un aceite. Si. Que está aquí. No, no, no. No hay marca. Si hay esta. Si, si, si. La que sea. Esto también le va muy bien. Le va muy bien. Los palos están súper sanos. Y luego. Yo creo que es muy importante el tema de la verdurita. O sea. Brócoli. Una lechuga. Un trocito manzana. Cosas que. Que cada uno. Tiene que saber lo que. Lo que. Lo que necesitan sus pájaras. Efectivamente. Porque aquí. Cada uno lo cría. A su manera. Y como tú ves. Algún truco. Y ya. Y ya. Y ya. Terminamos. Tú. Algún truco. Algo. Algo. La recomendación. Con estas razas. Bueno. Emparejada. Esto. Lo que tú veas. Truco. Yo. Tengo grandes amigos. Que son. Son creadores. De canarios. Y siempre. Cuando vienen. A ver. Mis parejas. Ven. Una sin razón. Cuando yo hago las parejas. Las cosas. Porque yo busco. Un fenotipo. Que a lo mejor. Le trato. De dar un plus. Y a veces. De diez veces. O sea. De nueve veces. Diez. No sale. Como. Me gustaría a mí. Pero es. El reto. De canaricurto. Intéstame ahora. La salsa. De esta. Claro. Porque no entra. En una dinámica. Que te aburre. Es que si no. Nos aburrimos. Entonces. A mí me gusta hacer. Mis cositas raras. Y mis cositas raras. Quiere decir. Que a lo mejor. Un pájaro. Y le quiero dar. Un cuello. Que no tiene. O le quiero dar. Una patita corta. Que le falta. Y a veces. Tienes que tardar. Y perder tiempo. Durante dos. Dos. Tres años. Y al final. Final. No lo consigues. Que a veces. También pasa. Y poniendo unos retos. Si yo no hiciera eso. Yo haría tiempo. Que no criaría. Entonces. Una parte. Que. Una parte. Que. Tengo. Tienes que saberlo. No soy una persona. Que crie. Centenares de pájaros. Pero. Luego tengo suerte. Y a veces. Los mundiales los gano. Otras veces no. Pero. Esto es así. Me gusta hacer pocos. Y muy buenos. Y que salgan. Que salgan. Vistosos. Por fin. Señores. Un gran criador. Una gran persona. Os de aquí. Ahora os pasaré. Aquí. Os lo editaré. En el vídeo. El teléfono. De contacto. Si queréis. Si queréis algún ejemplo. De ese magnífico criador. Es un espectáculo. Hacía tiempo. Que no os veía. Tanta calidad. En tan pocos sitios. Es pequeño. Pero. La calidad es máxima. Impresionante. Estoy. Anordado. Y lo bien que está. Y lo bien que lo veo. Pues en fin. Señores. Si te ha gustado el vídeo. Dale a like. Comparte el vídeo. Y muchísimas gracias. Y hasta otra. Amigos canarios. Hasta otra. Mi Youtube. Un gran saludo. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego. Despídete. Hasta luego señores. Adiós.